... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. En nombre de los amigos del Museo del Puerto y de los miembros del Centro Clieste, les queremos dar las más gratas de las bienvenidas. En un ratito más vamos a hacer el homenaje, merecido homenaje, a todos nuestros abuelos inmigrantes. Y mientras eso sucede, ustedes ya, algunos ya lo han hecho, otros los que están de este lado, no sé si lo han visto, en la pantalla del lado izquierdo tenemos las fotos de todas las familias inmigrantes, que han llegado a nuestra localidad. Este es nuestro patrimonio cultural, está en aquel video. Y en este lado del salón, mientras esperamos a poder dar comienzo al homenaje, que nos falta un video que nos van a traer en un instante, podemos ir viendo algunos lugares, algunos paisajes de lo que es la Apulia hoy. Obviamente no es la Apulia que dejaron nuestros abuelos, cuyos descendientes están presentes hoy en este lugar. De Morfeta llegaron los de Palma, que se encuentran por allá atrás, por acá. De Morfeta llegaron los Marzocas, los Alegresa, de Morfeta llegaron los Capurzo, los Caputo, y allá Andalina. Bueno, uno de los mayores grupos de inmigrantes cubiertos... Nadie emigra por un rato, pues en tomar la decisión se pone todo el futuro en juego, ya que aún derrotado y empobrecido en la tierra donde se ha nacido, quien emigra sabe y siente ese espacio como tuyo. Aún sin ningún éxito, es su medio, su lugar, su ambiente. Alverovelo, ciudad de Trani. Bari, capital de la provincia. Villele, bien al sur. Mi tonto. La querida campaña. De la castelana Grote. De Castellucho de Ijauri. De Castellucho Balmallori. Nuestra querida Antonieta. De Conversano. De Copertino. De Castellucho de Ijauri. De Castellucho de Ijauri. De Castellucho de Ijauri. No, 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 no. ¡Vamos! Sí, para cinco pollitos, entonces se necesitan un quito de herida, tres huevos y una cucharadita de aceite. Y para que la mesa, entonces, se quede como pensaba, y de la base, lo que se va a hacer a la mesa de la mesa de la mesa de la mesa. ¿Qué te habíamos dado? A ver, Tito, me saca un numerito de acá adentro, revuelva. Bueno, a ver, estos ricos dulces, que si bien no son italianos, son brasileros, se los lleva el 161. No, ¿quién tiene el número allá atrás? El nieto de don Antonio, se lleva, venía a buscarlo. Algo dulce, para compartir la tarde. A ver, y ahora, algo para bajar los dulces. A ver, Tito, saqué el numerito. Te vas a sacar un bordado de chino, vos. Y bueno, a ver. Oh, 166, está cerquita. El 166, ¿alguno lo tiene? ¿O se hace fue? Acá, bueno, que se acerquen. A ver, el primer premio se lo llevó la familia Cécolo. El segundo premio se lo lleva... ¿Nombres? ¿El tejido?